La 19, Amanda, ¿verdad que no tiene? Es justo Y esta la tengo yo en la tabla de 17 La 10 Ah, pero no la tenes cuando 26 Bueno, vale, no 28 por lo menos ¿O no? No sé Es que no puedo pensar Mate, ¿jugaste para el 19? Por eso Es como que yo me jugué todo 24 de entrada Ah, perfecto Dios No llevamos ni una hora y ya se fue a los filóricos Por eso yo ya fui yo Yo ya fui yo, no tengo canción Para mí que estaba bueno Bueno, a ver, no, 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 no Ah, esto ya, porque nada más No pate a la café con alguien Habla Fue Fue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es lo que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡La Jaeda es tiempo, Chava! ¡Gracias!